Los dos vienen entonados y hay que decir que listo Robán. ¡Sí! ¡Ay, cámbulo de Quilmes! Y en la pantalla de Morte B, en marcha la primera etapa, el alemán y el verdolaga. Quilmes y Caballito, frente a frente en la jornada número 10. Manu, blocaje, Bustamante, gol, gol de Ferro. Abre la cuenta el verdolaga, ganó 1 a 0 el equipo de dúo. ¡Claro! De Jams que va, ¡de Jams! Gol, 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 gol de Jams, tanto número 64 de Ceba en lo que va de campeonato. De Jams, en modo lanzador, más que nunca, haciéndose cargo de los momentos importantes. De Jams, cambia de dirección, otra vez para Cunzoni. Cunzoni, Cunzoni, madera ahí adentro. Si no dan el traveseño, no vale. Protista por un supuesto roce en el rostro, Chedrez, ¿no? ¿Sabés qué le iban a pedir al auto y la reme? El golazo fue un golazo. A ver, mirá. A ver qué pasa, finta. ¿Sabés que lo raspa? ¿Sabés que sí? Vendrá el zurdo. ¡Ahí va su y largo! Gol, gol de Ferro. Ferro abre otra vez tres. Quedan diez minutos del primer tiempo. Sí, empieza la rotación. Lucas que encarretea y se levanta, suelta para Crivelli. Va a mano. Bustamante con pique. ¡Ah, Mariano! ¡Qué golazo! ¡Qué maravilla de Bustamante! Un golón para que Ferro abra cinco. Lo hace toda la vida Ferro. Cruce, cruce, ampliación. Y le deja la más chiquitito con la más grandota. Hay muchos de los consagrados de Europa. Está Leo Maciel. Y ahora... ¡Uy, qué lindo, Popo! Estás, Popo. Fabricio. ¡Qué lobo! Mirá vos la muñeca. Arriba, bien arriba. Una tendida muy larga. El segundo palo. Una generación de bull. Exacto. Porque acá brillaba pescado el abuelo. Y acá, acá nació uno de los mejores de la historia del campo argentino. Como es su papá Eric. Vitaler, Madera y adentro le va a cobrar. Y acá jugaba el tío. Los dos tíos, ¿no? Pero es buena esa. Cortó de Jams y se va y se va. Y se va y se... Dase la nene de Jams, no seas malo. ¡Se va! Gol. Gol. Gol de Quilmes. Quilmes, mirá vos. Está a uno ahora. A uno volvió a ampliar la defensa con altos. Va Grivelli. Grivelli a Beiro que aguanta en el topetazo. Y Ferro que se encuentra con otro partido ahora. Sí. Viene Grivelli. Bustamante, 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 Bustamante. Gol. Gol al primer palo. Qué tiro cortito, ¿no? Qué pillo, Mariano. Para mandarla a guardar. Y mirá vos. Rápidamente se pone a tres otra vez. Y lo quiere correr porque sabe que a Beiro, a Gulles va a costar un poco de repliegue. Sacaba Fausto. La pelota es para Manu. Grivelli. Que juega con Bustamante ahora. Bustamante. Grivelli. Usa el pique. Manu. Gol. No durmió, eh. Se la mandó a guardar. Y Ferro le está ganando aquí el mesador otra vez por tres. Bueno, pero Sacó empezó a mostrar punto fuerte ahora, ¿sí? Eso es un poco. Cuando meta un par de variantes de un lado para el otro ya... Ahí va para Gelosi. Gelosi. Qué manera de ponerle ganas. Qué manera de ponerle garra. Cayó, se levantó y sacudió al Audi. Ahí lo vemos. Cómo se puso. Es que fue capitán de aquella selección juvenil de 2011. Ecológico, le deja la pelota ahí. Tiene Fopo, Fopo. Gol. Gol de Foppiani. 21 Quilmes, 24 Ferro. Menos de 6 para el desenlace. El 1, eh. A ver. Ahí va el zurdo. Va. Gol. Gol. Gol de Nacho. Gol de Ignacio Subilar que no se dejó comer la cabeza y se la mandó a guardar. Y pasivo. Va Vitaler. Se la juega Vitaler. Grivelli. Gol. Gol de Ferro. Será decisivo. Tiene que convertir rapidísimo Quilmes. Ya le va llegando a Sánchez, sale a cortar a Bustamante y no puede. Sánchez hasta el fondo, pelota al extremo y va. Gol. Gol de Quilmes. Extraordinario. Saca a Bustamante y termina el partido. Increíble, insólito, inédito. Extraordinario y sensacional lo que ha pasado en el alemán con este gol agónico. Faltando 4 segundos. Ferro se quedó, se quedó no con las manos vacías, pero con gusto a muy poco. En un partido que tenía prácticamente liquidado 27 iguales. Reparto de puntos en Quilmes.